Cantamos la Guadalupana y después seguimos con algunas de... Cantamos todos. Desde el cielo una hermosa mañana, todos cantamos. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. ¿Quién? La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. Llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía. De luz y armonía, de luz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía. Todo el Anáhuac. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos. 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 Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. ¿Quién? La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. Junto al monte pasaba Juan Diego. Junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercose luego. Y acercose luego al oír cantar. Y acercose luego. Desde el cielo una hermosa mañana. Esta mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. La Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. La Guadalupana, bajo Altepeya. Juan Dieguito, la Virgen, le dijo. Juan Dieguito, la Virgen, le dijo. Este cero elijo, este cero elijo. Este cero elijo para ser mi altar. Este cero elijo, este cero elijo. Este cero elijo para ser mi altar. Cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya. ¡Un aplauso a la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva Cristo Rey! Y en la tilma entre rosas pintada En la tilma entre rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana ¿Quién? ¡La Guadalupe! ¡La Guadalupe! ¡Fuerte! ¡La Guadalupe! ¡La Guadalopana! ¡La Guadalopana! ¡Fuerte! 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 Desde entonces para el mexicano Todos Desde entonces para el mexicano Ser Guadalopano Ser Guadalopano Ser Guadalopano es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana ¡Fuerte! 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 La Guadalopana La Guadalopana La Guadalopana Bajo el temperián ¡Un aplauso a la Virgen! ¡Uh!